Estas son las noticias en este viernes, es 27 de febrero de 2015, declara en estos momentos Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, fue capturado la madrugada de hoy en Morelia, en Michoacán, un operativo de estos quirúrgicos implementado por la Policía Federal. Ni un solo disparo. Que la nación se lo demande. Muchas felicidades y muchas gracias. Asume Jesús Murillo Karam, nuevo cargo, es ahora secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tras dejar la Procuraduría General de la República. Llueve en el área metropolitana de Monterrey y llueven los accidentes. Complican más la circulación, afectada también por la interminable proliferación de baches. Los partidos de oposición analizan todavía si regresan o no al Consejo del Instituto Nacional Electoral. Asesinan a un opositor ruso en el centro de Moscú, le dispararon en cuatro ocasiones. Y ya le decíamos de qué color, a ver, de qué color ve usted este vestido, de qué color es. Esto causa polémica, causa intriga en las redes sociales. En la información deportiva, Ernesto Herrera. Otorga la FIFA pase provisional a Alan Pulido, Tigres apelará a la decisión. En la información de los espectáculos, con Amad Cantú. Luto en el séptimo arte, muere el señor Spot, Leonard Nimoy. Y las condiciones del clima, con Gaby Lozoya. La temperatura actual aquí en el centro de la ciudad, bastante fría, tan solo 7 grados centígrados. Y va a salir de su casa, recuerda, abrigarse bastante bien. Viento proveniente del noreste, casi imperceptible, 3 kilómetros por hora. La humedad elevada, por supuesto, con el 93%. Y es que sigue registrándose, lloviz, nos dijeras, en algunas zonas del área metropolitana. Y la presión atmosférica en 1021 milibares. Para el día de mañana, seguiremos con un cielo completamente cerrado, alto. El pronóstico de precipitación es mínima de tan solo 6 grados y la máxima aumentará a los 16 grados centígrados.